Cuando celebramos en la Iglesia Católica esta solemnidad de la Asunción, que es distinto a hablar de la Ascensión, que es la llevada al cielo de Jesús. La Asunción es el misterio por el cual la Virgen María es llevada al lado de Dios, Dios sube al cielo. Y cuando en la Iglesia Católica nosotros celebramos eso, queridos amigos, hay un mensaje maravilloso, extraordinario. Y es un mensaje que yo quisiera que ustedes y yo meditáramos a lo largo del día y durante estos días. Y es que el lugar de nosotros no es aquí. Qué rico que nosotros fuéramos capaces de pensar en eso que yo les estoy diciendo. El lugar de nosotros no es aquí. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos pasajeros. Y cuando uno se hace consciente de esa palabra, de esa expresión, nosotros somos pasajeros, uno aprende a pensar en serio en su destino. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, si nosotros somos pasajeros, surgen varias preguntas. ¿De qué manera nosotros estamos pasando? ¿De qué manera en ese tránsito y en ese paso nosotros vivimos una experiencia de libertad? ¿De qué manera, si no somos de aquí, si no de allá, nosotros estamos preparando ese lugar hacia donde estamos esperando llegar? Las lecturas que escuchamos nos ayudan a entender un poquito eso. Esa primera lectura del libro del Apocalipsis, que son las visiones del evangelista Juan, nos ayudan a adentrarnos en ese momento bonito en el cual se nos muestra a la Santísima Virgen María gozando de la presencia de Dios. Y miren qué cosa tan espectacular lo que nos dice esa primera lectura. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza. La Virgen María ha recibido ese nombre. Qué cosa tan linda. La Virgen María ha recibido el nombre de arca porque lleva en su interior el tesoro más grande, a Jesús. Y dice el texto, después apareció una figura portentosa en el cielo. Esa palabra portentosa nos habla de una figura majestuosa, de una figura llena de luz, de una figura dominante en el buen sentido. Una mujer vestida de sol. La luna por pedestal. Algunas personas le preguntan a uno qué significa el que a veces al lado de la Virgen María aparezca la luna. Es esa figura apocalíptica, la luna por pedestal y la Virgen coronada con doce estrellas. ¿Qué cosa tan bella? En el cielo, al lado de Dios, aparece esa figura majestuosa, esa figura atrayente y especial. Pero este es el detalle que me llama la atención. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Dice la lectura, aparece un dragón queriendo arrebatar al niño. El niño es llevado al cielo y la Virgen huye al desierto porque allí, en ese lugar, tiene un lugar reservado por Dios. ¿Se acuerdan de ese evangelio en el que el Señor nos dice, me voy a prepararles un lugar? ¿Se acuerdan de eso? Porque allí, donde yo esté, estaréis también vosotros. Padre, cuando Jesús habla de un lugar, ¿de qué nos está hablando? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Saben ustedes yo cómo me he imaginado el cielo? No como un Airbnb, no. Donde usted va un ratico y luego se va, no. El cielo es una casa grande, llena de habitaciones. Donde hay una habitación para usted con nombre propio. Y solamente Dios sabe cuándo usted la va a ocupar. Pero Él ya se la tiene preparada. Padre, ¿por qué? Porque usted no es de aquí, usted es de allá y Él lo está esperando. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estéis también vosotros. La mujer huye al desierto donde Dios le tiene un lugar reservado. Allá en el cielo hay un lugar para todos. Y por eso, si ustedes escucharon con atención el Evangelio, nos dice de una manera especial que en aquellos días María se puso en camino a prisa a la montaña. La montaña siempre ha sido interpretada como el lugar donde habita Dios. Y para nosotros el lugar donde habita Dios es el cielo. Pero entonces María, aquella mañana se fue corriendo al cielo. Y esa es la invitación, queridos amigos, que yo quisiera que ustedes y yo fuéramos capaces de pensar durante estos días. ¿De qué manera yo estoy construyendo mi cielo? ¿De qué manera el cielo me está apremiando? ¿De qué manera el cielo me está evocando? ¿De qué manera la meta suya que antes era aquí abajo, los negocios, las ganancias, el conseguir, el tener, el asegurar? Eso pasó a un segundo plano. ¿Por qué Padre? Porque mi meta ahora es el cielo. Porque el Señor me ha dicho que hay un lugar para mí. Porque a mí me han dicho que el infierno no es candela, sino llegar y no encontrar lugar para mí. Me dijeron aquí no hay sitio para usted, se cerraron las puertas. Y yo no quiero eso. Yo quiero que en la casa grande del cielo haya un lugar para mí y que yo pueda sentir y experimentar la alegría de encontrarme también allá con mis seres queridos. Con María, con esa figura grande, refulgente y maravillosa y con el Señor que como Rey sentado en su trono me está esperando. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de ponernos a prisa en camino hacia esa montaña que es el cielo. Digan conmigo Amén.